Pablo Vázquez, felicitaciones, ganador de la segunda serie, un poco refrendando todo lo que se hizo el viernes en clasificación y hoy también para quedarte con la batería y ya mañana largar en primera fila. Sí, la verdad que sí, bueno, contentísimo poder ganar una serie, venir a haber hecho el 1 ayer, hoy, bueno, metió un voltón Angel y bueno, nos sacó el 1, pero pudimos ganar la serie que la verdad que nos pone muy contentos y nos pone protagonistas para mañana, para pelear la carrera. Pablo, contame cómo fue la serie, una serie en la cual no te podías un poco desatender de la misma porque venían atrás muy fuertes y muy lanzados. No, lo que pasa es que ellos vienen con el viento y yo vengo solito contra el viento y bueno, se vienen como locos. Me dice, hace rápido la entrada de red, hace más luz que lo que lo hacía acá atrás, pero bueno, descuentan mucho, deben descontar un segundo por derecho, no sé cuánto, se vienen ellos todos ambientaditos y bueno, llegan por afuera. Y íbamos, nos tocamos con Grinobro, creo, la frenada, porque él quiso buscar para adentro, pero no estaba yo. Y le ibas a tirar a todos la frenada lo que más podía, pero bueno, no se puede parar, no se puede. Si me abro, me pasa que viene tercero, ya me pasó varias veces acá, entonces me pego por la cuerda y que sea lo que Dios quiera, tiro la frenada y que se aguante el motorcito la segunda. Pablo, ¿cuál es la fortaleza que tiene el auto y la que ha mostrado a lo largo de todo el fin de semana? Ah, dobla mucho y acá en el sector 4 es terrible la diferencia que le hago, no sé, voy por otro lado, no sé qué hago, pero entro con mucha luz a la recta y eso me hace un poquito tranquilizar, pero bueno, a donde le erre acá atrás me van a pasar, porque bueno, el viento acá es importantísimo. Pablo, ¿para mañana algún retoque en especial en el Corsa? Vamos a revisar todo, sí, algunas cositas vamos a cambiar para la carrera, la final es distinta, así que, pero bueno, hoy por hoy disfrutar esta serie y pensar en mañana que sea igual que hoy. Pablo, gracias por tu minuto para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros y si dejamos agradecer a Gabriel, al tío, a Enriquito Los Motores, a Fernando Monti, bueno, a toda mi familia, a La Flaca, a dar un beso a mi hija, a mi hermano, a mi vieja, al viejo que me está mirando, así que bueno, para todos esta serie que no es poca cosa.